Yo quisiera olvidarte Y mi amor también Y cuando pensativa yo sola estoy Deliro por la falsía Con que ha pagado tu amor, tu amor Deliro por la falsía Con que ha pagado tu amor, tu amor Yo quisiera tenerte A mi lado todo el día De mis ocultos amores Mi bien, mi bien yo te contaría Pero es inútil mi anhelo Jamás, jamás Vivo solo para amarte Callada y triste Llorar, llorar Vivo solo para amarte Callada y triste Llorar, llorar Yo bien sé que no me quieres Pero eso no es un motivo Me privas de tu mirada Mi alma sin ella no vivo Voy a esconderme a una selva Sola llorar Tal vez estando lejos Mis sentimientos logre ocultar Tal vez estando lejos Mis sentimientos logre ocultar En una noche serena Al cielo azul Al cielo azul Mire, mire Contemplando las estrellas A la más bella le pregunté Si era ella la que alumbraba Mi amor, mi amor Para pedir por ella Al Dios piadoso resignación Para pedir por ella Al Dios piadoso resignación Para pedir por ella Al Dios piadoso resignación Al Dios piadoso resignación Al Dios piadoso resignación Al Dios piadoso resignación